Aitana nos ha confirmado en su última publicación en Instagram que ha vuelto con Sebastián Yatra. Os voy a exponer todas las pruebas que hay hasta el momento y os voy a enseñar fotografías que me han enviado. Sebastián Yatra publicaba un story diciendo, este cielo de aquí es especial, con este icono como de pin de ubicación. Y casualmente Aitana ha publicado el mismo icono en el carrusel de fotografías que acaba de compartir de su estancia en París. La cuernis dice que hay varios testigos que les han visto juntos en Disneyland París. Con este iconito nos quiere decir Yatra que estaba viendo el mismo cielo que Aitana en París. O quizá lo que ven juntos es el cielo de Islandia. Esta mañana una fotógrafa me enviaba esta imagen que presuntamente se habría tomado en Islandia. A mí de primeras me chirrió todo un poco porque esta fotógrafa es experta en inteligencia artificial. Y pensé a ver si está enviando una imagen hecha con inteligencia artificial para demostrar lo fácil que es engañar a los tiktokers expertos en salseo. He hablado con ella y me asegura que no, que esa no es su intención. Sino que su intención es que unos amigos se encontraron a Aitana y a Yatra en Islandia. Y le parecía interesante compartirlo. A mí en estas fotos me chirría el pelo porque el último look que ha lucido Aitana era sin extensiones y con pelo corto. Y aquí vemos un look que ya lució hace mucho tiempo atrás o quizá un look bastante similar al que llevó Aitana en París cuando se puso las extensiones. Pero como os digo, el último look de Aitana fue sin extensiones. Pero claro, si os llevamos sus fotos en París, la verdad es que ha ido cambiando todo el rato de pelos y que para ella es muy fácil cambiar de look. Igual pidió que le volviesen a poner las extensiones. Yo qué sé. Ya me pierdo con el pelo de Aitana porque cambia más rápido que Georgina de bolsos. Estas son las personas que captan la imagen en Islandia y que aseguran que estas fotos están tomadas ahora y no en la anterior ocasión cuando fueron en junio Yatra y Aitana por el cumple de Aitana. Y además todo esto coincide después de que Aitana en París se haya puesto un jersey que Yatra ya había lucido previamente. Por lo tanto, si tal y como ha dicho Lacuernis, es cierto que estuvieron en Disneyland París juntos, pues igual el que le prestó este jersey en París fue Yatra a Aitana. ¿Creéis que estamos perdiendo la cabeza todos? Porque yo ya me estoy matando a ver y analizar estas pruebas al detalle y no sé si estamos perdiendo la cabeza, si nos están intentando engañar algunas personas para que digamos que han vuelto cuando no han vuelto o que realmente se están dando una segunda oportunidad. Me gustaría hacer vuestra opinión. Seguidme para estar al tanto de la última hora de este salseo.